Gisela, bienvenida a Buenavista Quindío, Buenavista Quindío Aventurero Mi nombre es Ricardo, regálame tu nombre completo para la cámara Gisela Espinosa, me apuro Gisela Espinosa, ok Vamos a hacer chequeo aquí de todo por mes Perfecto, levanta el cuello para que se vean Gisela, vas a sostener la cámara aquí así ¿Esto es Gisela? Sí A la una, a la dos y a la otra Sigue corriendo Vamos, sigue corriendo Vamos, corre un poquito más Perfecto Los brazos Bello, ¿cierto? Sí Los brazos ¿Qué es lo que está pasando en el otro lado? Sí. ¡Ah! 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 ¿Está bien, no? ¡Ah! 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 ¿Están de paseo por acá en el Quindío? ¿Están de paseo por acá? 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 ¿Están de paseo por acá?